El estudio de un amigo personal, el señor Mariano Cerro con ustedes, son de amigos. Encabezando la columna el señor Pepe Barrera. Otro simbolo sancero de Mar del Plata. Dice la gente que yo tengo no sé cuánto. ¿Qué es lo que tengo? Corre bien en tu bar, un ritmo son pa' bailar. Otra vez y se abro su hogar, un premiso a no aplicar. Somos el son del camino, de los guantes, de los guantes, de los guantes. El lleno de la cobertía, mamá yo me aguanto, y me lo amando, me da gran satisfacción. Solo quiero que tú bailes, por lo que yo te traigo. Con sentimiento y malas, con el fío del corazón. Que tengo la franja en tu ventana, con lo que te brinda yo. Que tengo lo que tú no te superabas, que no. Como un agüera, un caliente, que no. Su hogar, que soy la sal de la sangre. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Cuidado! Cuidado 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 La gente que le baila la boca Salsa Dimeo Salsa Dimeo Salsa Dimeo Dimeo Salsa Dimeo 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 ¡Arriba, junto a los anécdotos! Dime, que acube, por mi OHUNDA no sirve, ¡Juntos a Don el Company! ¡Juntos son los dueños! ¡Juntos a Don el Greco, Azulqueña! ¡Juntos son los dueños surfasc農 livestock! ¡Juntos son los dueños! ¡Juntos son los dueños! ¡Juntos son los dueños! ¡Juntos son los dueños! decirle fuerte el aplauso para ser mi amigo gracias